Música 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 Hola Llegamos a El Salvador También conocido Como El Chava Hola, ¿qué tal? Aquí reportando el primer día desde El Salvador. Ayer estuvo bien chido y llegamos súper cansados, súper, súper cansados. Nos fueron a traer al aeropuerto y conocimos una banda bien chida de Costa Rica. Y pues nada, llegamos, nos cambiamos, dormimos un poco y fuimos a conocer el parque donde vamos a estar tocando. Conocimos a más gente de las bandas y todo súper buena onda, la gente es súper buena vibra. Nos llevaron a cenar a esta ciudad de España de aquí, unos tamales, son iguales a los de allá, una cordita muy chida, chocolate y estuvo bien chido. Y la gente, wow. Y una de las cosas más notables del día de hoy hasta ahorita es que en la mañana nos despertamos súper tarde, justo un minuto antes de quitaran el bufeto y el desayuno. Entonces bajamos a Audrey Fong y yo en pijamas realmente muy feas, como pocas veces nos han visto corriendo para poder desayunar. Y llegando al lobby del hotel se acerca un chico. ¡Oh, qué bueno que ya bajaron! Las estaba esperando, justo a tiempo, vamos a hacer una entrevista. Entonces nos tuvimos que sentar a una entrevista en pijamas, Audrey Fong y yo. Pero bueno, representando muy dignamente al colectivo Mujeres Trabajando. Conectamos con el grupo que acabamos de hacer la Conecta hoy a las 3 de la tarde, acabamos de ver con ellos. Rodas Intenciones para aclarar detalles y bien, todo chico. Hoy mi pasión aquí en el barrio está de arte, compadre, frente a tu micro aspira y vamos a darte. Hoy te presento a México y como no, el salvador. Mis intenciones son rudas, pero viernes del corazón. Yeah, 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 yeah. Con chico voy cargando y mi gente agarando la Conecta, mira, yo te digo, va representando. Mujeres Trabajando, el micro siempre en el manto, te digo que en el chapa vamos todos ya sonando y vamos, vamos sonando. Mujeres Trabajando, con ruedas y extensiones, sigo aquí representando. Señoras y señores, estoy terminando de editar el video, ya son como la una de la mañana, debería de estar dormida porque mañana es nuestro show en el Festival Invención al Parque. Pero bueno, aquí seguimos haciendo cosas, mujeres Trabajando, Trabajando, siempre Trabajando. Y pues ya, entonces, subo eso ahorita y mañana le seguimos reportando a Audrey Funk, Jimbo y DJ Spawn desde El Salvador. Chido. Buenas noches. Suerte a Gina en Oaxaca, a Vanti y a el MC Burrón en Vendetta mañana. Y saludos a todos los demás. Chido.